Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted tome en cuenta qué es lo que se puede regalar y qué es lo que no se puede regalar en esta Navidad. Y lo que no se debe regalar son seres vivos, son mascotas, son animalitos, no son para este tipo de regalos, ya que ellos si van a tener un nuevo hogar, tiene que ser de manera responsable y las personas que lo van a cuidar, que serán sus nuevos dueños, tienen que estar muy seguros de poder adoptarlo y de cuidarlo. Pues estaremos informando acerca de ello, tomando en cuenta que existe una gran cantidad de asociaciones protectoras de animales en nuestro país que se ocupan de este tipo de cosas. Y una de estas asociaciones es Amor por los Animales, APLAB, y Sofía Heredia es parte de esta asociación que nos brindará estos consejos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, hace un gusto que nos acompañes. Es importante que la gente tome en cuenta lo que se debe y no se debe regalar, y lo que no se debe regalar son animalitos. Así es, justamente lo que mencionabas al inicio, ¿no? El tema de los animales, los animales son seres sintientes, los animales no son juguetes, no son objetos, no son cosas, los animales no se prenden ni se apagan. Exacto. ¿Cierto? Precisamente que los animales que son seres vivos requieren nuestra atención, nuestro compromiso y sobre todo responsabilidad. Y ahí está el detalle, en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque una responsabilidad no se regala. Una responsabilidad es una decisión consciente y un análisis de diferentes factores acerca de una decisión que va a cambiar nuestra vida. En este caso es integrar un nuevo miembro a nuestra familia. Exacto. Ahora, muchas veces los padres de familia, tutores, regalan mascotas, sobre todo cuando son cachorros, porque dicen, ay, que le haga compañía a mi hijito, que estamos en vacaciones, que aprenda, que lo cuide, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, terminan estas vacaciones y los animalitos van creciendo, pierden la gracia, empiezan a molestar, ya no tienen tiempo y ¿dónde están? En las calles. Exacto. Lastimosamente después de la Navidad existe una alta tasa de abandono. Sí. Ya sean cachorritos o sean adultos, pero existe una tasa de abandono porque la gente se emociona, es el momento de la Navidad, no de un regalo, de un obsequio, de un presente. Pero los animales no son precisamente un regalo, es una decisión que debe consensuar toda la familia analizando diferentes factores. Por ejemplo, alergias o no alergias en la familia, el compromiso que implica una vida que son entre 10 a 17 años, un perro, un gato. También ahí es importante mencionar que perritos y gatitos son animales de compañía, pero no loros, no tortugas, no monos. Por supuesto, ellos no son animales de compañía, ellos son animales silvestres que tienen su ley y bueno, está penado, no son mascotas, ¿no es cierto? Y después hay que pensar como familia igual que nuestra economía, ¿no es cierto? Un animalito implica cuidados no solamente de cariño, de atención, sino también económicos, veterinaria, su comida, y no solamente gastos veterinarios frecuentes, como son las vacunas, sino los gastos veterinarios, incluso extraordinarios. Suceden accidentes y hay que darles también la atención que se merecen. Y por supuesto, el tema de una crianza responsable. Un animalito necesita atención y educación, especialmente si son cachorros, y en esta época pasa mucho, ¿no es cierto? Uno adquiere un cachorrito y necesita dedicarle en las primeras semanas mucho tiempo y atención a su educación para que se adapte a esta nueva, a la familia, al ritmo de vida de la familia. Y sí, por supuesto, un animal es una excelente compañía para un niño porque generan lazos emocionales muy, muy lindos, ¿no? Uno comparte muchas cosas con su animal de compañía, especialmente los niños que van aprendiendo responsabilidad, pero el punto importante es que aprenden responsabilidad, no van a hacerse cargo los niños, los niños están aprendiendo. Los papás somos los que debemos analizar esa situación, y no solamente el papá, la mamá, sino todos los que van a convivir con ese animalito, puede ser la abuelita, el tío, la tía, o los que vivan en el recinto familiar. Y es importante, Sofi, estos consejos, sobre todo que los de una voluntaria, voluntaria que realmente trabaja, que ama a los animales, que ve el día a día, cómo son rescatados, cómo estos animalitos han sufrido, se nota en la mirada, un animalito que está en la calle, un animalito que ya ha conseguido un hogar, son muy agradecidos ellos, y no es bueno hacer este tipo de regalos porque ellos se emocionan, ellos también sienten, y de repente que otra vez estén abandonados, no es bueno, hay que darles una segunda oportunidad, pero que sea definitiva, y son importantes estos consejos. Sofi, te agradezco que hayas estado con nosotros, y espero que usted en su hogar también lo haya podido tomar en cuenta, y después de la Navidad, también te vamos a esperar para abordar un poco más este tema, un poco más a fondo. Claro, gracias Lorena, y solamente recalcar que si piensan en un animalito, la mejor opción es la adopción. No discriminen por raza, no discriminen por edad, por tamaño, analicen bien la decisión, que sea una decisión de su familia, y para siempre. Y por último, regálele un peluche a sus hijitos, pero no regale estos seres vivos. Muchas gracias Sofi, después de Navidad, entonces es un compromiso. Sí, nos vemos. Muy bien, gracias Sofi, es importante para dar consejos también sobre los petardos que asustan a los animales, pero estos consejos después de Navidad. Muchas gracias. Gracias Lorena. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Vamos allá, volvemos, aguardamos.